y toda esa cosa que se tiene para... que es así y uno se puede mirar con ellos hay que entender lo que se hacía en el teatro que es así y bueno, la gran cantidad de gente que vino todo este tiempo pero quería agradecerle ya a todo el equipo, a Sofi a Pablito que cantó muy lindo hoy abajo que es un gran cantautor, una persona divina que es un gran trabajo a Sofi que estuvo siempre el primer día hasta hoy, a María la directora que no está, pero siempre también estuvo todos los chicos, Mariano pero quería decirles esto, lo que tengo que decir de sostener el tema de jugar de seguir jugando o sea que esta es la idea de cuando uno va por lo menos en mi caso, que cumplí 57 el mes que viene, y decir semejante grandote acá haciendo esto y sin embargo creo que es eso, jugar, es seguir jugando cuando pasa la vida y seguir jugando porque estamos acá hoy fue un día también de pérdidas muy importantes en el arte y uno dice la puta madre, ¿cómo puede ser esto? y bueno, aquí y ahora es muy importante no estoy descubriendo nada pero sí en este momento este preciso momento de poder mirar todo el juego y el corazón de los que dan entonces ustedes vinieron a dar y eso es incalculable el valor de esto Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!